. Bandera Verde, inicio de competencias. . . Somos el espíritu blanco, eleganza en cada paso, mirada en tu pisaje, es tuve a brazos. Sueñas de la bola con el esquí irreparable, mi historia va a vencer al despertar, superar. If you believe you can pull the highest mountains, cross the First Ocean, walk across the water. Believe you can pull the highest mountains, cross the First Ocean, walk across the water. If you believe you can pull the highest mountains, cross the First Ocean, walk across the water. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!